He venido aquí para conseguir algo No creo Chicos, necesito refuerzos ahora mismo 3, 4 ¡Vamos! Entendido Ya tenemos aquí en 5 minutos Te dije necesitamos refuerzos ¡Date prisa! He venido a buscar lo que es mío O lo que pronto será mío Señor, ¿me copian? Sí, señor Te dije que te tiras prisa ¿Dónde estás? ¿Hay alguien ahí? Te estoy hablando ¿Dónde estás? Sí ¡Hola, amigo! Chicos ¿Dónde están? ¡Ups! ¿Te importa? ¿Chicos? Sí, señor ¡No! 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 ¡No!